Un gran día para todos nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, un día nuevo que nos regala el Señor, una nueva semana de bendición, de gracia, de favor, porque como digamos será. Por eso hoy mi día y tu día va a ser un día de super bendición, porque todas nuestras confesiones traerán bendición a nuestras vidas. Romanos 10.9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La confesión de declarar que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibes en tu corazón y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nuestras confesiones traerán salvación, así que declara donde quiera que estés, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que vino a la tierra, se hizo hombre, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creo en su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario y trajo vida para libertarme. Por eso Señor te acepto, Jesús Hijo de Dios. Estas confesiones traerán salvación a cada uno de nosotros, donde quiera que te encuentres, en la clínica, en la cárcel, en cualquier lugar donde estés, el Espíritu de Dios va a traer sanidad y salvación para ti. Así que yo te quiero invitar este día para que comencemos la semana entregándole al Señor nuestras vidas y dejando en sus manos nuestra senda, recordando que nuestro Salvador se llama Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando tú declaras hoy, ¿por qué camino voy a coger? Por el camino de Jesús, porque Él es mi camino, mi verdad y mi vida. Así que vamos a orar juntos esta mañana. Y Señor te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias porque Jesús es nuestra guía y nuestra luz. Hoy confesamos con nuestra boca y declaramos que creemos en Jesús, el Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre y un día volverá. Creo en ti, Jesús. Por eso te confieso sobre mi vida, sobre mi familia y sobre el pueblo y la gente que necesita hoy al Salvador. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos gracias. Gracias, ponemos en tus manos el comienzo de esta semana declarando tu protección y tu cobertura, tu unción sobre cada uno de los que nos están escuchando, tu gracia y tu favor. Bendigo tu vida, donde quiera que estés. Bendecimos a Colombia, a las naciones de la tierra, a Israel. Bendigo tu vida, tu familia, tu casa, tus bienes y todo lo que Dios te ha dado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Un feliz lunes. Les abrazamos desde acá.